Y en nuestro semáforo ahora le damos la bienvenida a Santiago Valenzuela, cantautor nacional que nos tiene una estupenda noticia porque ya está dando vueltas la nueva canción que es el primer single de su segundo disco y del que vamos a estar hablando ahora. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Antonella, hola a todos y todas y todes auditores de la Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Bueno, nos alegra mucho que puedas estar con nosotras esta mañana para poder contarle a la gente de esta canción, pero también de tu trabajo como cantautor porque vamos a hablar de la colaboración que hiciste con Maida Larraín que también ha estado acá en el programa hablando de su música. Pero hablemos entonces de lo que ha pasado entre Reivindicando Cigarras, que salió el 2020, hasta este segundo trabajo. Sabemos que pasó una pandemia, sabemos que pasó un montón de cosas. Chile es otro, estamos escribiendo una nueva constitución, tenemos un presidente nuevo, etc. ¿Cuánto de ese proceso se cruzó en este segundo disco? O sea, mucho, así como en el primero está también cruzado todo en las circunstancias que van ocurriendo a mi alrededor y que me provocan algo. Para mí ha sido bonito pensar que desde Reivindicando Cigarras hasta lo que va a ser el lanzamiento de este disco completo en mayo hay una especie como de pandemia mediante, es como un paréntesis de la pandemia porque Reivindicando Cigarras se lanzó en marzo de 2020, el 10 de marzo y fue para toda la gente que fue, justo, justo, fue para toda la gente que fue a ese concepto el último espectáculo antes del cierre total y ahora que ya estamos como todavía no hemos llegado a la apertura total y fin de la pandemia y quizás eso no va a llegar nunca por completo pero estamos claramente en un momento donde ya pasamos a otra etapa. Entonces este lanzamiento quiero pensar que es un cierre de paréntesis de lo que ha sido esta pandemia. Ahora, en términos de contenido, hay hartas cosas que se cruzan acá porque en general, al igual que en Reivindicando Cigarras mis canciones, o lo que yo trato de hacer en las canciones es revisar, reflexionar, dar vuelta ideas, ironizar un poco si es que cabe, de las cosas que suceden en general. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la sociedad lo que tiene que ver con lo que yo considero que es injusto o desgraciado o lo que yo considero que es feliz y celebrable trato de acogerlo en las canciones. Ahora, yo te escuchaba Santiago, escuchaba tu música también y pensaba en el ejercicio de la cantautoría en este mundo en que estamos tan entregados a lo superfluo y tan entregado a lo espectacular y tan entregados a los sonidos electrónicos, mal llamados urbanos y pareciera que en la cantautoría hay una cosa como al mismo tiempo antigua, yo siempre pienso en los trovadores medievales pero también creo que hay una cosa que es tremendamente orgánica y que quizás en un contexto como la pandemia eso aparece de manera mucho más evidente o sea, es como tú y una guitarra. Sí, 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 sí no necesariamente, o sea, la cantautoría no necesariamente lo de yo y la guitarra quiero decir la cantautoría también tiene espacio para sonidos mucho más elaborados y complejos y con más capas porque en realidad en términos estrictos lo único que define el concepto de cantautor o cantautora es el hecho de que la persona que está cantando la voz que está cantando es de la persona que compuso y o escribió el texto de la canción Sí, sí Entonces eso no dice demasiado en el sentido como estilístico, si tú quieres pero hay una connotación más allá de lo estricto del concepto que tiene que ver con que hay un querer decir y hay un querer decir que viene desde la persona o sea, hay un ejercicio quizás un poco autobiográfico sucede en muchos cantautores y me pasa a mí también muchas veces que el hablante lírico o el yo poético se funde fuertemente con el autor o sea, es el autor hablándote directamente muchas veces hay una por eso creo yo que sucede que muchos cantautores usamos como nombre artístico nuestros nombres reales aunque no es una regla ni una condición exclusiva de la cantautoría pero sí es algo que suele darse y yo creo que está en eso yo te estoy hablando yo te estoy diciendo algo que a lo mejor me pasó que a lo mejor hay algo de ficción porque también hay espacio para la ficción pero yo te lo estoy diciendo a ti y pienso también como como persona de teatro que ha estudiado la voz que el hecho de que esa voz que está cantando sea de la persona que escribió la canción o que la compuso entrega algo que la interpretación no puede dar que no sabría describir lo exactamente que es pero que tiene que ver con una conexión interna con aquello que se está cantando sí y de hecho también creo que a lo que iba no a esta cosa así como de la guitarra y uno mismo pensando particularmente en Téngase Presente que es el disco que tú estás empezando a compartir que en el contexto de pandemia no estar encerrado básicamente con tus pensamientos con tus experiencias y sin mucho acceso a toda la parafernalia que puede venir a acompañarse de toda la producción musical y de los amigos y amigas con los que uno puede colaborar cuando está creando música no puede ser una jam session bueno se hicieron muchas virtuales pero para el Téngase Presente que es el nombre de tu segundo disco tú escogiste ir con un formato que fuera mucho más minimalista entonces más bien me refería como a este disco en particular cuéntanos respecto a ese proceso bueno yo no te podría decir que eso es una consecuencia directa de de la pandemia y del encierro en sí porque en realidad es algo que ha estado rondándome desde hace mucho tiempo es la manera como yo trabajo las canciones con una guitarra yo solo y lo que yo quería realmente era como desnudar un poco el proceso y que se viera un poco el esqueleto de la canción eso era como el objetivo lo que sí es sin duda es que el proceso de encierro y la pandemia favoreció a que yo pudiera desarrollar un poco más esta esta forma y este formato y es porque y también creo yo que la en mi caso bueno la guitarra es un instrumento muy orgánico o sea es un instrumento literalmente era un instrumento de carne y hueso o sea hay piezas que eran huesos y las cuerdas eran tripas animales mamíferos y siento yo que cuando uno ha llevado tiempo componiendo canciones diciendo aquello que quiere decir a través de una guitarra uno ya empieza a incorporar la guitarra como una parte orgánica de uno mismo yo me reía un poco pensando en que la visualizo y para este proceso de este disco particularmente pero en general la visualizo como un exo instrumento claro y esa descripción yo inmediatamente pienso en Death Can Dance ¿no? en el bueno este dúo increíble de músicos británicos australianos que tienen esta un poco esta mirada ¿no? que a partir de los instrumentos y de lo que están hechos los instrumentos tenemos como los espíritus antiguos presentes en la música ahora de nuevo en el contexto ¿no? de donde viene Téngase Presente que es el segundo disco que vamos a escuchar en vivo en mayo y del que estás ahora lanzando el día que te tenga que extrañar que vamos a escuchar en un ratito también me imagino que está cruzada no solamente por la contingencia de la pandemia sino también por la contingencia de este Chile que estamos transitando y preguntándote también de cuánto de esa reflexión contextual política también está en el trabajo de este disco mucho mucho porque en realidad toda esa reflexión política está permanentemente en mí y lo que yo intento hacer generalmente es decir cosas nuevas o decir cosas de una manera que suenen nuevas respecto de lo que yo pienso que no sea imponiendo una manera de pensar o sea yo no quiero decir yo pienso esto y quiero que ustedes piensen esto y los que me vengan a ver piensen esto por decirlo de una manera un poco burda sino que yo quiero mostrar eso intento y espero que que se consiga mostrar un ángulo nuevo que 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 permita que compartamos una reflexión respecto de algo en ese ángulo el primer la primera canción del disco la que se abre el disco y es la que le da el título de Téngase Presente que aparece ahí en un momento dice Téngase Presente la canción se llama Si yo fuera un dictador una canción un poco sarcástica quizás donde yo fantasío en que me convierto en una especie de dictador y hago todo lo que me gustaría que se hiciera para lo cual siempre hay muchísimos obstáculos que uno los puede entender o no digamos algunos pueden ser súper entendibles pero que no se pueden hacer ahora ahí hay un hay un ejercicio ¿no? con con la imaginación hay un ejercicio de diálogo también con quienes te escuchan les recordamos que estamos hablando con Santiago Valenzuela actor y cantautor que está presentando el primer single de su segundo disco El día que te tenga que extrañar en donde comparte micrófono con Maida Larraín así que hablemos un poco de esa colaboración bueno la Maida es una gran amiga y muy admirada colega cantautora también actriz que está en un camino yo diría parecido al mío aunque obviamente con diferencia en las cosas que cada uno hace por esto mismo que hablábamos antes que la cantautoría es algo tan personal pero creo que en muchos puntos tenemos muchas convergencias nos interesan los mismos espacios nos interesan muchas veces temas similares y y ha sido una gran cómplice en buscar estos espacios porque yo también comparto lo que tú decías hace un rato Antonella de que la cantautoría tiene algo un poco antiguo o sea uno está un poquitito como anacrónico no es el no es el mainstream hoy día la cantautoría pero pero es lo que es lo que uno quiere hacer y entonces y ella se ha ido convirtiendo en una gran amiga y cuando yo quería lanzar este disco estaba esta canción que es es una canción que tiene algunos años de hecho y que yo quería darle una vuelta y quería algo le faltaba a la canción y de repente dije mira a lo mejor lo que le falta es la voz de la baila la raíz que es una de sus características principales una voz muy bella muy dulce y la invité y la llamé por teléfono y la verdad que ella inmediatamente me dijo sí vamos hagámoslo ensayamos en su casa fue todo un proceso muy bonito y yo creo que esta canción creció muchísimo o sea recuerdo la primera vez que ella me mandó por whatsapp un audio de ella cantando la canción y yo quedé sorprendidísimo porque ese ejercicio para mí es muy extraño yo muy pocas veces he escuchado canciones que yo he compuesto cantadas por otras personas y en este caso me di cuenta inmediatamente que la canción crecía un montón y que iba a funcionar lo que yo quería hacer ¿y no te pasó que te devolvió cosas que no habías visto de tu canción? Totalmente totalmente sobre todo por el hecho de que esta canción como te digo tiene algunos años algunos versos yo los escribí en ese momento o sea todos los versos los escribí hace algunos años y sobre algunos no había vuelto a pensar simplemente estaban ahí y cuando había cantado alguna vez esta canción claro se renueva cuando uno lo escucha en otra voz por eso no es trivial quien está cantando aquello que se está cantando porque la oralidad tiene eso que no tiene el texto escrito que es que eso de que las palabras se las lleva el viento tiene que ver con que las palabras vuelan cuando son dichas las palabras vuelan tienen una capacidad de crear y de proponer nuevos espacios que que está que está mucho más allá de aquello que la palabra consigue en el escrito tiene que ver con la intención tiene que ver con con la textura tiene que ver con una temperatura y todo eso efectivamente la canción para mí cobró otro otro relieve y ahora pensando en este momento en el momento en que la canción va a sonar en la radio que ya está entregada ahí en YouTube que está ahí en las plataformas para que la gente la escuche ese me imagino siempre que es como una botella al agua que uno escribió algo lo hizo con mucho cariño con también con una sensación y con un sentido que luego se entrega y las canciones significan lo que significan para que la escuche ¿cómo te llega a ti ese proceso? Mucho vértigo harta ansiedad pero también con mucha alegría cuando cuando empiezo a recibir feedback de personas que la han escuchado y que te comentan cosas y que a ellos a su vez le ha provocado otras cosas que a lo mejor siquiera había imaginado es es realmente un bueno ahí se completa el proceso de la cantautoría porque la cantautoría tiene que ver con con componer la canción y con comunicarla o sea con entregarla y con que se produzca esta situación comunicativa que es una canción sonando en un ambiente en una situación humana ¿cierto? y entonces bueno alegría vértigo y ansiedad ya pues vamos a enfrentarnos a todo eso y te dejo Santiago Valenzuela el micrófono para que seas tú quien presente este que es el adelanto de tu segundo disco téngase presente cuéntanos y invítanos a escuchar entonces el día que te tenga que extrañar bueno auditores queridos de semáforo les dejo aquí con la canción el día que te tenga que extrañar que es el primer single del disco que voy a lanzar en mayo téngase presente con colaboración de Maida Larraín Santiago Valenzuela suena entonces en Radio Universidad de Chile con la canción de la canción de la canción